Durante el mes de septiembre, precisamente en este predio que estamos grabando el programa de Simplemente Corrientes, se va a realizar la segunda edición de la Expo Mbopotí. Aitana Vallejos es nuestra entrevistada. Se van a disertar, van a ver dos carpas, una carpa, la decimos nosotros, grande, en el cual van a ver proyecciones y en esa carpa va a ser más conferencia, en donde se van a hablar sobre las flores de Bache. Va a haber también, por ejemplo, una charla de biodecodificación dental, que es a través de las emociones, cómo, por ejemplo, a través de los dientes uno puede ver cómo nos afectó determinadas emociones que nosotros vivimos. Después van a ver, por ejemplo, Mesa Redonda, en donde vamos a hablar sobre la alimentación agroecológica, que van a venir diferentes disertantes que llevan a cabo esto y va a estar también coordinado por un médico, uno de los organizadores, donde se va a hablar también sobre cómo repercuten los agrotóxicos sobre nuestra salud y todo el medio ambiente. Van a haber talleres también, talleres prácticos, en donde la gente va a vivenciar. Va a haber, por ejemplo, un taller de abundancia, que va a ser a través de la mirada de las constelaciones familiares. Van a haber talleres, por ejemplo, de automasaje con medicina ayurveda, que la medicina ayurveda es la que viene de la India, y es a través de masajes con aceites en todo el cuerpo, para trabajar también a nivel emocional y físico. Después va a haber un taller de alimentación viva, que lo va a dar Mariana Patiño, que también es una de las organizadoras, en donde va a hacer diferentes degustaciones. También va a ser, bueno, todas las conferencias son libres y gratuitas. Si bien las conferencias son libres y gratuitas, ¿hay que registrar alguna inscripción previa por temas organizativos? No, no hay que registrar ninguna inscripción. En realidad, este año las carpas van a ser más grandes todavía que el año pasado, o sea que suponemos que en el taller, en la parte donde es carpa chica, donde es la parte más vivencial y talleres donde sí se necesitaría, yo creemos que van a entrar todos. ¿Te parece que recordemos días y horarios? Sí, bueno, los invitamos en el Parque Mitre el día 21, 22 y 23 de septiembre. El día 21, que es viernes, arrancamos con los stands en la parte del paseo, con alimentación natural, todo lo que sea artesanías, productos también naturales. Y el sábado y el domingo arrancan las conferencias desde las 10 de la mañana, donde también van a haber talleres, por ejemplo, de yoga, de meditación, de respiración. A la mañana lo queremos enfocar más ahí, pero ya arrancan también las conferencias, de 10 a 19 horas, sábado y domingo. Y de 19 horas a 22 horas aproximadamente, se expande más la parte artística, porque también incorporamos al arte dentro de la terapia.